A ver, ¿qué es lo que pasa, señor? ¿Qué pasa? Tampoco, queremos laburar. Nosotros venimos acá. Que se vayan, que queremos trabajar. Queremos trabajar, lo único que queremos es trabajar, nada más, trabajar. ¡Bajando por tu gremio! ¿Qué gremio? ¡Me lo pudo! Patota, ¿cómo es? ¿Esto cómo reacciona? ¿Así cómo reacciona esto? Esto está todo bancado con la patronal. Todo bancado con la patronal. ¡Órale! ¡Ala! ¡Divéntame la UTA! ¡La UTA, ¿dónde está? ¡Órale! ¡Órale! Esta es la patota de la UTA, dicho por ellos mismos. No son trabajadores, no son de esta línea, son pagos por la empresa, bancados por el gobierno de Macri, golpean a los trabajadores. Ahí los tienen. Más corridas y más enfrentamiento. La intervención de la policía, muy pocos efectivos, tratando de separar hasta los tachos de basura. Bueno, prácticamente están agrediendo también a nosotros, Mariela. Están tirando los tachos de los setos de basura que están aquí en la estación. La tensión es muy grande entre los dos gremios, entre los dos sindicatos. Contanos qué te pasó, contanos. Mirá, estos son una patota. Desde que intervienen, desde que vinieron a pegar en el Bauen, desde la paritaria del Bauen, están golpeándonos. Así como reaccionan, ¿ves? Así como reaccionan todos bancados con la patronal. ¡Ellos son políticos! Ellos quieren plata nomás, son políticos nomás. Siempre laburan de esa manera. Siempre laburan de esa manera, nos descuentan las horas nosotros. Nosotros queremos trabajar, ellos son políticos. Los afiliados, reiteramos, ambos sindicatos se están enfrentando ahora solamente divididos por un cordón policial. Recordemos que a las 5 de la madrugada comenzó este paro. Son más los que responden a la UTA, es un número más de personas, es un número mayor a los que realizan el paro. A ver de la carbonara, ¿qué pasó? Cuéntenos. Nosotros, como lo habíamos anunciado, el paro votado por los trabajadores se inició aquí en la línea D. Nos encontramos con esta patota de gente que no pertenece ni a la línea ni al subte, bancado por la patronal y por el gobierno de Macri, que vino a atacar directamente a los trabajadores. Lo tienen firmado ustedes. Le pegaron a los periodistas, le pegaron a los trabajadores. Y ahí lo tienen. Esto es claro, esto es lo que está sucediendo, lo que banca el gobierno de Macri, lo que primero también bancó el gobierno de Cristina, y lo que banca la empresa Metrovía. Los trabajadores que estamos representados por la Asociación Gremial de Trabajadores de Sulta y Premetro, que somos la inmensa mayoría, estamos haciendo lo que habíamos votado en las asambleas. Trabajando, haciendo nuestro derecho a huelga, efectivo, como se votaron en las asambleas, y esta gente, lo único que viene a provocar, ustedes lo vieron. A ver, señor, señor, ¿por qué se inicia este enfrentamiento? Ellos tienen derecho a protestar, a no adherirse a la huelga. Nosotros venimos como de costumbre a cumplir con nuestras tareas laborales, y este grupito de gente mínimo no nos deja trabajar. Pero están en huelga y se respetan el derecho a huelga. Nosotros nos respetamos porque nosotros tenemos que venir a trabajar, tenemos familia y tenemos que venir a sustituir a la familia también. Eso no lo entienden, porque después, a nosotros, a base de estos paros, estas cosas que hacen, después agarren y nos descuentan plata, no cobramos un montón de plata, y ellos se llevan todas las de arriba. Ahora, ¿ustedes sabían de esta medida? No, no, nosotros sabíamos, pero también nosotros venimos a trabajar, porque después nos descuentan los días. Ya pasó hace un par de meses, el día de los 10 días de paro, nos descontaron todos los días. Y ahora nos van a seguir descontando. Y nosotros tenemos familia, tenemos un montón de cosas para pagar. ¿Por qué se originan el enfrentamiento? ¿Por qué? ¿Cómo se inicia todo? El enfrentamiento se hace a través de que no nos dejan trabajar. Una medida justa, la nuestra, venimos a trabajar. Nada más. Y ese grupito de gente no nos deja venir a trabajar. Nosotros estamos, estamos todos los compañeros acá, con ganas de trabajar y de seguir cumpliendo con la empresa. Cosa que ellos no dejan. Bueno, el sector de la UTA, Mariela, acabamos de escuchar anteriormente a Clavio de la Carbonara. Cada uno, bueno, da su parecer sobre esta huelga. Recordemos que estamos hoy lunes en la tercera jornada de protesta. Hubo paro el jueves, hubo paro el viernes y ahora el lunes. No hay una solución, no hay un acuerdo a simple vista, en principio, entre el gobierno porteño, Metro Vías, y el sindicato de los metrodelegados. Esta es la situación. Hay cerca de 10 efectivos de la Policía Federal que lo separa a ambos afiliados de diferentes sindicatos. Ahora, bueno, cierta calma, pero hay que estar atentos a lo que puede ocurrir en los próximos minutos. Yo te decía que es el número más importante de personas los que responden a la UTA, pero creemos que lentamente los gremialistas que responden a los metrodelegados estarán llegando en cualquier momento a este lugar. Mariela. Adrián, no sé si me escuchás, si no vamos a retomar el contacto con vos en unos minutos. Te escucho, Mariela. Te escucho, ¿no? Sí, sería bueno por ahí preguntarle a De La Carbonara, ¿no? Hacele extensiva voz la pregunta. ¿Cuáles son las trabas que están apareciendo en estas reuniones que vienen manteniendo desde la semana pasada y desde ya hace varios tiempos para no llegar a un acuerdo con Metro Vías y con el gobierno de la ciudad, ¿no? Bien, le preguntamos, De La Carbonara, ¿cuáles son las trabas puntuales que están existiendo para no llegar a un acuerdo? A ver si nos puede comentar. No, nosotros estamos haciendo lo que teníamos que hacer, que es garantizar la medida que se votó en las asambleas por los trabajadores. Lo que estamos llamando es a todos los compañeros del subte que vengan a todas las cabeceras para sostener la medida porque esta gente es peligrosa y está bancada por la empresa. Por ahora no vamos a hablar más porque es una provocación lo que está pasando acá sostenida por la empresa, por el gobierno de la ciudad y también por el gobierno de la nación, esto hay que decirlo claro. Quieren destruir la organización legítima de los trabajadores del subte por lo que significamos, por lo que denunciamos y porque esta gente está bancada por la patronal. ¿La Secretaría de Trabajo de la ciudad no los convocó el fin de semana? No, el gobierno de la ciudad banca a esta gente que va a convocar. Es un gobierno fascista, eso está claro, que quiere recortar todas las conquistas de los trabajadores y manda esta patota porque de otra forma no puede. Igualmente no lo van a lograr los trabajadores del subte estamos más firmes que nunca, vamos a sostener las medidas que votamos y vamos a seguir reclamando lo que nos corresponde. La inscripción gremial, la personería gremial, ¿por qué es lo que nos corresponde? La Carabonara, ¿cómo comienza todo? ¿Usted llegó y ya había cierta tensión en el lugar? ¿Cómo fue? No, nosotros llegamos a la mañana, no había ningún problema y hace una media hora 45 minutos bajo esta patota de gente que no trabaja en el subte, que no trabaja en la línea D, así que es lo que ustedes están viendo, no hay nada más para agregar, ustedes tienen que firmarlo, ya lo vieron, fueron agredidos ustedes igual que nosotros. Gracias. Gracias.